Sí, gracias. Presidente, señora consejera, ¿piensa la Consejería de Sanidad enseñar a conducir ambulancias y pilotar helicópteros a los habitantes del medio rural para ayudar a las emergencias sanitarias? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Con todos mis respetos, señor Fernández, casi me da más ganas de decirle que sí, pero evidentemente no lo puedo hacer. Pero lo que sí que le voy a decir, con todos mis respetos, es que su pregunta es torticera, indocta y malintencionada. Porque evidentemente la respuesta es no. En nuestra consejería nunca se nos ha ocurrido semejante cosa. Lo único que se nos ha ocurrido, perdóneme, es implantar medidas que con evidencias científicas salvan vidas. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues mire, consejera, mi pregunta dimana de su abyecto y calculado plan para desmantelar la sanidad pública en Castilla. Y León, por más que ustedes griten y hagan murmullos, la realidad es la que es ustedes planean eliminar consultorios médicos en numerosos pueblos de esta comunidad, abandonando a su suerte a nuestros paisanos y paisanas y agravando más el cruento drama de la despoblación que sufrimos. Y en este contexto, en esta circunstancia, su última y aviesa ocurrencia es plantear que la ciudadanía del medio rural reciba cursos de primeros auxilios para que se apañen entre ellos como puedan, cubriendo así la alarmante falta de profesionales sanitarios. Por eso, viendo su delirante deriva de desmantelamiento y devastación de la sanidad pública en el medio rural, me complace saber que usted no planea que nuestros paisanos y paisanas reciban cursos para pilotar helicópteros o conducir ambulancias. Pero, fíjese, creo que usted esto lo niega no por salvaguardar la seguridad de nuestra ciudadanía, sino por no quitar nicho de negocio al empresario de cabecera de la Junta en estos menesteres, porque los servicios de emergencia sanitaria en Castilla y León están privatizados. Un servicio que, además, condena a la ultra precariedad a las trabajadoras y trabajadores que lo prestan. Y ese es el nudo grino de la cuestión, que ustedes, las derechas, conciben la sanidad como un negocio y no como un derecho. Y en este punto, yo creo que la idea más fructífera sería que los moradores de nuestros pueblos, esos héroes y heroínas anónimas, en lugar de suplantar a los profesionales sanitarios, la sustituyesen a usted y a su gabinete de los horrores y de los errores al frente de esta consejería. Porque, desde luego, en cuanto a sentido común y en cuanto a conocimiento del medio rural, les dan a ustedes sopas con ondas y están mucho más abezados que sus señorías, que están dejando a la sanidad pública de esta comunidad hecha unerial en nuestro medio rural, sanidad que solamente sobrevive gracias a los profesionales sanitarios. Al punto que, a día de hoy, en esta comunidad pesa más el código postal que el código genético. Y es que ya no solamente me refiero a las sangrantes desigualdades que sufren los residentes en el medio rural. Por ejemplo, si hablamos de las listas de espera, que ya son hirientes en general, las diferencias entre territorios son abismales en esta comunidad, siendo mucho más elevadas, por ejemplo, en El Bierzo y en Salamanca que en otras latitudes de Castilla y León. Por cierto, listas de espera que en su conjunto se han acrecentado en 6.739 personas más. Como, por ejemplo, es Urente, que después de promesas sistemáticamente incumplidas, a día de hoy los enfermos de cáncer de El Bierzo, de Palencia, de Soria, de Segovia y de Ávila tengan que recorrer centenares de kilómetros en condiciones muy penosas para recibir su tratamiento porque no tienen en sus provincias aceleradores lineales. Y frente a esto, frente a sus políticas, frente al pacto sanitario de las derechas, frente a ese acuerdo de las tijeras que profundizan los recortes y ahonda en el desmantelamiento de la sanidad pública en Castilla y León, nosotros seguiremos planteando propuestas para fortalecer la sanidad pública, especialmente en el medio rural, y para garantizar un acceso digno de todos nuestros paisanos y paisanas a la misma, independientemente de donde residan. Porque para nosotros, al contrario que para ustedes, la sanidad es un derecho y no un negocio como ustedes la conciben. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad de la señora Casado Vicente. Yo me había preguntado algunas veces que qué era el histrionismo parlamentario. Usted ya lo ha hecho en dos ocasiones. Y a la conclusión a la que yo llego es que mucho ruido y pocas noices. Lo que está claro es que la cantidad de profesionales que tenemos en el medio rural, la cantidad de euros que gastamos en el sistema sanitario público, es importantísimo. Y ustedes hablan y hablan y hablan y hablan, pero todavía no he oído ni una sola propuesta. Ni una sola propuesta. No las tienen. Creo que no se sientan a hablar con nosotros porque no tienen propuestas. Le voy a decir una cosa, señor Fernández. Ojalá no le pase. Pero imagínese que usted ahora mismo cae desplomado y tiene una parada cardiorrespiratoria. Le puedo asegurar, y los ados no lo quieran, por Dios bendito, le puedo asegurar que en dos segundos estamos a su lado. Y vamos a mirar si respira, vamos a mirar si se atraganta, vamos a mirar si tiene algún problema. Y lo que está claro, escúcheme, escúcheme. Señor Fernández, por favor, atienda a la consejera que es el turno suyo. Le va a dar, ¿eh? Señor Fernández, lo llamo al orden. Que le va a dar. O sea, si sigue así, le da. Bueno, lo que está claro es que inmediatamente nosotros, lo que intentaríamos, y me refiero a los profesionales que sabemos lo que tenemos que hacer, intentaríamos hacerle un RCP, buscaríamos el DEXA, buscaríamos el desfibrilador. Por cierto, ¿saben dónde está el desfibrilador? ¿Saben hacer aquí en esta cámara la RCP? Bueno, pues le voy a decir una cosa. Si inmediatamente no empezamos a trabajar con su corazón, en diez minutos su cerebro, que me parece que hasta por ahí, que su cerebro podría estar gravemente dañado. Entonces, lo que está claro es que esto que usted está denostando, como lo está denostando, no tiene ninguna razón. Dos mil trescientas treinta y seis mujeres murieron atragantadas. Señora, señor Fernández, por favor. Es que así no se puede. Señor, señor Fernández, si vuelve a interrumpir a la persona que está en el uso de la palabra, lo llamaré al orden por segunda vez. Dos mil trescientas treinta y seis personas murieron atragantadas el año pasado en España. Cruz Roja nos dice que solamente el seis por ciento de los españoles saben hacer RCP. Sin embargo, en Noruega, como he dicho antes, el noventa y cinco por ciento de las personas lo saben hacer. En Alemania, en Austria, el ochenta por ciento. En Islandia, el setenta y cinco por ciento. Lo que está claro es que todas las guías internacionales y todas las guías nacionales nos dicen que tenemos que enseñar a nuestros conciudadanos cómo se tienen que hacer las primeras intervenciones cuando está sucediendo una cosa de estas. Lo que tenemos claro es que nuestro sistema sanitario está garantizado. Yo desde aquí quiero agradecer al Servicio de Emergencias de Castilla y León que tiene una calidad altísima y a todos sus profesionales el trabajo que hacen todos los días. Y desde luego los vecinos nunca van a sustituir ni a los puntos de atención continuada, ni van a sustituir nunca a estos servicios maravillosos. Lo que queremos es los máximos estándares de calidad, queremos tener ciudadanos que estén bien formados, queremos tener municipios cardioprotegidos y queremos que todas las personas sepan identificar qué hacer en esos primeros diez minutos que evidentemente salvan vidas. Y desde luego parece lamentable que alguien de su partido cuestione algo tan importante como es la intervención comunitaria. Y desde luego no dude de la inteligencia colectiva. Yo desde luego no dudo de ella. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.